bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar comenzamos primero por las personas que no tenéis una relación de pareja primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico así que vemos economía y trabajo están muy preocupados muy preocupada por el tema laboral pero muy muy preocupado vienen vienen momentos de que de que vas a tener un montón de actividad un montón de trabajo muchos incluso vais a tener que dedicaros a dos trabajos vais a estar en dos sitios trabajando también vais a tener que tomar alguna decisión vienen momentos de tomar decisiones puede que te hagan alguna propuesta puede que te vengan a ofrecer un producto para comprar para vender pero tienes que tomar decisiones y te va a costar porque vas a tener como varias opciones y no sabes por cuál decidirte pero se presentan varias varias opciones por ahí llega trabajo llega bastante trabajo muchos vais a tener muchos vais a tener alguna comunicación de una nueva colaboración de el comienzo de un nuevo trabajo otros estáis un poco cansados aburridos del trabajo que tenéis y queréis dejar ese trabajo no estáis a gusto en ese en ese lugar es como que las personas que con las que colaboráis con las personas que estáis en el día a día de compañeros o algo pues no te sientes a gusto en ese sitio donde estás hay malestar hay por tu parte no es como que no quieres seguir ahí no quieres seguir trabajando en ese sitio porque notas que la gente no va de frente va un poco por detrás hace cosas por detrás no actúan de mala manera no y eso te crea pues ese malestar también algunos tenéis un poquito de estrés un poquito más de descanso de horas de descanso pero hay comunicación de nuevas cosas que llegan nuevos emprendimientos y comunicaciones puede ser de nuevos trabajos y nueva colaboración bueno y ahora vemos temas sentimental seguimos con las personas que no tienen una relación de pareja vas a empezar a hacer como más salidas como va a quedar con gente vas a hacer actividades te vas a apuntar actividades muchos os vais a apuntar actividades como de de pintura de creatividad de actividades manuales pero os vais a apuntar actividades vais a dedicaros tiempo a vosotros y también vais a empezar a conocer gente tienes que salir de ese estado de soledad que algunos estáis sintiendo ya muy fuerte esa esa soledad muchos vais a empezar como a querer hacer cosas distintas sino que vais como a empezar a volar un poco a hacer lo que os apetece y os va a dar igual lo que diga lo que piense la gente es como que vais a vivir un poquito más la aventura la aventura no la aventura llega esa relación romántica llega a muy poco ya ya está aquí ya mismo esa 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 persona que tú vas a conocer vas a conocerla a través de de alguna actividad de alguna actividad nueva que vas a comenzar vas a conocer a alguien a través de esa actividad conocerla es va a ser algo inmediato va a ser algo algo que va a surgir pronto pero no se va a desarrollar así una relación a toda prisa va a ser algo que va a ser algo que va a transcurrir despacito muy despacito pero es que hay que pensar que es que todo es así todo es un proceso y las cosas cuanto más rápidas mucho peor va a ser un proceso y hay que tomarse su tiempo bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tienen una relación de pareja primero vemos tema economía y trabajo uy qué apatía tienes en el trabajo es como que te aburres en el trabajo o te aburre tu trabajo o no te gusta tu trabajo algo así pero estás en el porque tienes los recursos económicos a través de ese trabajo pero te vas a ir te vas a ir de ese trabajo abandonas ese trabajo lo estás pensando y lo estás pensando y lo vas a hacer te vas a ir de ese trabajo pero porque te ofrecen otras cosas y vas a viajar también eh puede que sea eh fuera ese trabajo y viajes por motivos de ese trabajo que te ofrecen un buen trabajo te ofrecen un buen trabajo un buen trabajo eh y tendrás a lo mejor que salir y viajar para este trabajo hay colaboración con otras personas vas a estar haciendo un tratos como de comprar de vender esas transacciones pueden ser de productos pueden ser de de inmuebles de inmuebles casas pero bueno sobre eso tú vas a cerrar algún trato vas a cerrar algún trato con otras personas ese trato lógicamente va a ser muy positivo porque te trae una buena entrada de dinero buena entrada de dinero en esas transacciones de comprar y de vender bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental seguimos para las personas que están en una relación de pareja tu relación de pareja está afianzándose está asentándose está enraizándose o sea echando raíces va a haber un equilibrio por parte de los dos muy especial eh pero muy muy especial va a ser una relación de dar y recibir dar y recibir mucho amor entre los dos ahí es una relación romántico sentimental hay mucha atracción hay mucha pasión hay mucha pasión en esta relación de pareja muchísima atracción y además vais a estar en digamos en perfecta armonía y además en con mucha sintonía y en el hogar también va a haber mucho equilibrio y va a digamos que va a haber abundancia también en el hogar eh pues sí pues pues hay muchísima conexión por parte de los dos es una relación muy equilibrada donde se da y se recibe mucho amor por las dos partes eh por lo tanto es una buena la relación está atravesando un buen momento bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz bueno pues me 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 Gracias.